Ella es Emma, una chavala scout. Es alegre, creativa, pilas puestas, siempre está al 100 en las actividades. Un día llegó a su grupo un nuevo integrante, él era Carlos. Carlos también era alegre y le gustaba mucho apoyar las actividades, participar, proponer nuevas ideas. Hasta que un día... Voy, ¿y tal Carlos que anda por ahí? ¿El que me quiere quitar mi lugar? Anda diciendo unas ideas que no me parecen nada interesantes. Uy, uy, uy Emma, estás celosa. Uy, uy, uy. ¿Celosa yo? Por favor, lo que pasa es que me enoja ver que todos están ahí babiándose por el Carlos ese. Todo lo que dicen lo hacen avión, solo mate. Bueno, él tuvo la idea que fuésemos a visitar a los chavalos que no han venido al grupo. Él propuso que hiciéramos un concierto por La Paz. ¿Ya viste? Siempre Carlos. Todo él. Siempre él. ¡Osh! Espérate, espérate, déjame seguir. Vos has ayudado a que seamos más organizados. La Xochitl nos ha ayudado a manejar las finanzas. Paco entrega las invitaciones. La Daisy diseña las tarjetas. ¿Sabes qué, Alex? Tenés toda la razón. Si yo quiero construir un mundo mejor, tengo que trabajar en equipo. No creer que yo soy la mejor en todo. ¡Esa es mi Ema! Así se habla. Vamos, decí conmigo. ¡Scouts! ¡Siempre listos! Si nos respetamos y apoyamos entre todos, construiremos un mundo mejor. Campaña construyendo un mundo mejor de la Asociación Scout de Nicaragua.